Sofía Gadea del Movimiento Joven dijo que en Nicaragua se sigue luchando por mantener las acciones cívicas para exigirle al Estado nicaragüense respeto a los derechos humanos. Los jóvenes estamos en pie de lucha, estamos constantemente trabajando de una manera pacífica, de una manera de estar formando a los jóvenes también políticamente y nosotros los jóvenes queremos que Nicaragua cambie la situación que vive y atraviesa el país. Los jóvenes pensamos que la única solución que va a sacar a esta crisis del país es la unidad de todos los partidos políticos, de todos los movimientos sociales que han incidido en esta lucha cívica pacífica que ha estado involucrado en Nicaragua. Bueno, se han violentado sus derechos ya que los jóvenes universitarios que han participado en esta lucha pacífica se le han eliminado sus registros académicos en las universidades también porque siguen siendo la persecución hacia los jóvenes que han participado, siguen las detenciones a los jóvenes y no solamente a los jóvenes, también a los campesinos, también siguen los asesinatos y se siguen cometiendo tantas injusticias a los jóvenes y de igual manera a toda aquella persona que ha participado en la lucha pacífica, cívica y vamos a seguir en resistencia. Sofía refirió que los jóvenes son protagonistas de la pacificación del país y que el Estado reprime toda acción cívica que realizan en contra de las políticas gubernamentales. Se basa en estar defendiendo los derechos humanos de todos los nicaragüenses, estar exigiendo democracia, justicia para Nicaragua y también consiste en que todos debemos de ser partícipes y tomar decisiones para contribuir a una nueva Nicaragua. Se necesitan los cambios ya que en Nicaragua no vivimos en un país que exista justicia, que se respeten los derechos humanos, de igual manera se necesitan los cambios porque necesitamos una Nicaragua distinta, un diferente gobierno que nos preste condiciones a los jóvenes y a todos los nicaragüenses. Noticias 12 Armando Amaya